Albacete básquet se mide mañana el coco de la categoría, el Zamora enamora, acumulan 21 victorias y solo dos derrotas en lo que va de liga. Bueno, con tranquilidad, nunca se afronta en partidos, hay que afrontarlo con la máxima tensión, pero siendo conocedores de con quién vamos a enfrentarnos. Y es verdad que, joder, hay que quitar su sombrero con ellos, están haciendo una temporada tremenda, han dado, siempre digo la expresión, han dado con la tecla, y es verdad que han dado con la tecla, porque los ves jugar y da gusto verlos jugar, las cosas como son. Juegan todos a nivel de fe, de saber lo que tienen que hacer, de uso de normas y eso con las victorias pues les da más seguridad todavía y lo están haciendo muy bien, las cosas como son. Tras varios partidos sin bambafol, parece que mañana reaparecerá para coger el ritmo necesario de cara al playoff. Bueno, vamos a intentar que mañana ya entre algo, ¿sabes? Hay también otro jugador que está un poco más tocado y eso, entonces vamos a intentar ir repartiendo cosas y necesitamos también ya que él entre, por eso, por lo que decimos, de sensaciones. No podemos esperarnos mucho más porque si no, no llega ritmo al playoff, entonces tenemos que intentar ir metiéndole ya. Restan tres jornadas de liga regular y sigue siendo una verdadera incógnita saber qué rival le caerá en suerte al Albacete Basket en la promoción. Insisto, no podemos hacer cámaras, que los miramos, seguro, ya te digo yo que sí, estamos mirándolos, viendo jugadores, viendo cosas, pero hasta dentro de, ni esta semana siquiera se va a decantar quién van a estar en cada uno en su puesto porque hay enfrentamientos directos, se están jugando mucho, jugando con equipos que, es que hay algunos con opciones de descenso que también tienen opciones de caer a esas plazas, entonces, no sabemos. El pabellón Ángel Nieto de Zamora será testigo mañana del choque que comenzará a partir de las 8 de la tarde y que podrán vivir, como siempre, en directo aquí, en Visión 6 Televisión.